En este vídeo te voy a enseñar cómo tienes que configurar tu ordenador para poder grabar tu pantalla durante una charla de una WordCamp o de una Meetup y que el vídeo resultante se pueda subir a WordPress TV. Para empezar vamos a descargar OBS Studio, que es un programa gratuito para hacer streaming, aunque nosotros lo vamos a utilizar para grabar. Está disponible para Windows, Mac y Linux, aunque en este vídeo solamente vamos a ver cómo funciona la versión de Windows, porque las tres son exactamente iguales. Empezaríamos eligiendo nuestro sistema operativo e instalándolo con toda la configuración por defecto. Simplemente es importante que cuando arranca no le deis al asistente rápido de configuración. Vamos a configurarlo nosotros paso a paso. Antes de seguir con la configuración lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar la resolución de nuestro ordenador. Vamos a configuración de pantalla y vamos a ponerlo a 1280x720. Esta va a ser la resolución a la que se grabe el vídeo, así que no tiene sentido que lo pongamos a más resolución porque lo único que vamos a conseguir va a ser que el texto se vea más pequeño. Si tenemos dos monitores, lo más cómodo es ponerlo como que se duplique, es decir, que se vea el mismo contenido en las dos pantallas. Esta configuración, de todas maneras, va a ser solamente la que vamos a utilizar ahora para configurar el OBS y la que vamos a utilizar cuando esté grabando. Una vez que tengáis configurado el OBS podéis volver a vuestra configuración normal hasta el día de la charla. Una vez que tenemos el monitor a 1280x720, vamos a abrir OBS, que ya lo tengo yo aquí instalado. Cuando se abra, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a configuración. Y en configuración lo primero vamos a ir a vídeo, donde debería habernos cogido la resolución del ordenador, 1280x720. Si no la cogiera tendríamos que escribir esta resolución a mano. Lo que sí que en la tasa de fotogramas, vamos a cambiar este 30 que trae por defecto, lo vamos a cambiar a 29,97. Ahora nos iríamos a salida y vamos a cambiar el bitrate de vídeo, lo vamos a cambiar del 2500 que trae por defecto, lo vamos a cambiar a 10.000, que es un valor más adecuado para grabación de vídeo. El codificador, el que trae el H.264 por software es suficiente, pero si os reconoce el driver de la gráfica y os deja elegir aquí, por ejemplo, en mi caso me está cogiendo la codificación por hardware de Intel. Si tenéis una tarjeta NVIDIA os va a aparecer aquí un NVC, que ese siempre va a ser mejor porque al hacer la codificación por hardware no os va a estar consumiendo CPU. Yo voy a coger la de Intel, el bitrate de audio nos vale, aquí es donde se va a guardar los vídeos que grabemos. Es importante que pongamos un directorio que esté en un disco duro donde tengamos espacio suficiente. Calidad de grabación igual que la emisión. Y formato de grabación vamos a ponerlo en MKV, que es lo que nos garantiza que si se corta el vídeo, el trozo que se haya grabado lo podamos aprovechar. Y ahora ya solo tendríamos que reducir un poco esta ventana para poder llegar a los botones y a aplicar. Y a aceptar. Vale, aquí de momento no estamos viendo nada porque lo único que coge por defecto son las entradas de audio. Está cogiendo el audio del escritorio, que son los sonidos de Windows, los sonidos de alerta de Windows, la música que pongamos, y el micrófono. Este micrófono que está cogiendo es el micrófono de la webcam normalmente. Este micrófono interesa que lo grabemos, aunque va a sacar muy mala calidad, pero nos interesa tenerlo porque como lo que vamos a grabar va a ser un vídeo aparte de la sala que vamos a sincronizar con lo que grabemos en la pantalla, para quien vaya a montar el vídeo es muy útil tener este audio como referencia. Así que si no saliera, tendríais que venir aquí a más y tendríais que añadir un captura de entrada de audio. Aceptar. Y aquí tendríamos que añadir este, el dispositivo, por defecto. Aquí como ya me lo ha cogido, no voy a añadirlo. Vamos a quitarlo. Y lo que sí que voy a añadir es la captura de pantalla. Ponemos el nombre por defecto y aquí solamente nos va a detectar una pantalla porque las tenemos las dos en espejo, se ve lo mismo en las dos. Así que las seleccionamos y ya con eso estaríamos viendo nuestro escritorio. Ahora ya solamente nos quedaría darle al botón de iniciar grabación para hacer una prueba. Ahora mismo ya estaríamos grabando vídeo, podríamos abrir cualquier página o podríamos abrir nuestra presentación, nuestro PowerPoint o con lo que fuéramos a dar la charla. Y cuando hubiera terminado la charla solamente habría que volver a OBS y darle a detener grabación. Vamos a irnos a la carpeta donde se ha guardado el fichero. En nuestro caso es en vídeos. Y aquí vemos... Ahora mismo ya estaríamos grabando vídeo, podríamos abrir cualquier página o podríamos abrir nuestra presentación, nuestro PowerPoint o con lo que fuéramos a hacer. Vamos a dar la charla y cuando hubiera terminado la charla solamente habría que volver a OBS y darle a... Y ya está, eso sería todo. Lo único que quedaría sería que le hicieras llegar ese archivo a la persona que se encarga de vídeo para que lo pueda montar con el vídeo de sala. Puede parecer que es mucho jaleo, pero de verdad que no está complicado. Lo que sí que es importante es que por lo menos antes del día del evento te descargues y te instales el OBS para no tener que perder tiempo nosotros instalándolo. Por lo demás, de verdad, no te preocupes. Va a haber una persona que se va a encargar de repasar la configuración de tu ordenador para ver que todo funciona bien antes de ponerlo a grabar. Así que ya sabes, tú lo que tienes que preocuparte es de que te quede una charla fantástica. Buena suerte.